Más imágenes de los enfrentamientos en Ensenada. Esto está pasando ahora entre una fracción de la UOCRA dirigida por el Pata Medina, otros sectores de la UOCRA dirigidos por Vergara y también la policía. Esto pasa ahora afuera de una planta de YPF en Ensenada. Escuchamos, se escuchan disparos. Ya hace varias horas que comenzaron los incidentes. No pude ni armar la cámara todavía. Estamos escuchando las dificultades que tienen los colegas para trabajar. Se ve humo, evidentemente hay gases lacrimógenos por ahí. Momentos de tensión afuera de la desfilería de Estitución. Estas son imágenes que acaban de llegar. Muy temprano, otra vez los enfrentamientos, las corridas, los piedrazos. Recordemos los incidentes que había habido el otro día en distintas facciones de la UOCRA. No había habido ningún detenido. Sí, algunas personas heridas. La policía que está en el lugar intentando despejar la entrada de la planta. Sí, evidentemente hay policía motorizada porque ahí se escuchaba decir a algunos enfrentemos la moto y otros escapemos de las motos. Bueno, una pelea que se repite, ¿no? Desde hace ya meses, después de la detención de Pata Medina, surgió una pelea por la conducción del gremio. El sector oficialista ahora no responde a Pata Medina y ellos intentan... Pata Medina está preso, pero a través de su familia intenta recuperar el control de la UOCRA. Un gremio que siempre resuelve los tiros, sus conflictos, que también en otras partes del país, por ejemplo en Vaca Muerta, también tiene problemas, genera problemas. Uno de los motivos del reciente desplazamiento de la gendarmería que dispuso a Patricia Bullrich a Vaca Muerta. Bueno, hay escenas de tensión. Esto pasa en una zona, Roxy, muy poblada. Fíjate que al lado hay viviendas, casas, gente que va a trabajar. Allá en el fondo se ven autos. Ocurre a la mañana cuando la gente va al trabajo, la escuela, la universidad, sus comercios, sus locales, la policía ahí con casas arrimógenas. Es increíble que no se le pueda poner coto a esto, ¿no? Cómo la policía trata de controlar la situación, pero no puede evitar que a la mañana siguiente vuelva a estallar. Recordemos, ¿no?, que hace algunas semanas también había habido disturbios en la entrada de la refinería, incluso con balazos. Y unos días después la intervención del gremio fue tiroteada, incluso había pintadas que hacían referencia al Pata Medina. Es uno de los gremios Roxy más violentos. Sí. Cuando vos ves el historial de violencia en los gremios, la UOCRA va a la cabeza. Todos los años reportamos tres, cuatro, cinco incidentes que giran alrededor de la interna de la UOCRA. ¡Gracias!